Esta patrulla de la Fuerza Naval busca una lancha sospechosa. Tienen información que podría tratarse de una embarcación con droga. Después de un rastreo minucioso, logran interceptarla. En efecto, se trata de una narcolancha. Las autoridades la trasladan hasta el puerto de Acajutla para inspeccionarla. 498 kilos de cocaína iban a bordo, valorados en más de 12 millones de dólares. Cuando se aproximaba la Fuerza Naval, se dio a la fuga, realizándose una persecución de aproximadamente una hora y media. Pues tratándose de una lancha de aproximadamente unos 33 pies de largo, tipo tiburonera, de bandera ecuatoriana, con dos motores de 90 caballos cada uno. Los tripulantes William René López, Alcides Dowie y Pablo Ramírez, de origen ecuatoriano, fueron capturados. Se presume que el veneno era enviado de un cártel de Ecuador a narcos chapines o mexicanos. Los ecuatorianos iban bien preparados para el largo viaje. Llevaban un GPS, radios de comunicación y varios bidones de combustible, del cual ya habían gastado la mitad. Las autoridades dijeron que interrogarán a los detenidos, pues tienen conocimiento que las aguas salvadoreñas están siendo surcadas con droga en grandes cantidades. Fernando Grijalva, Código 21.